Buenas noches niños y niñas. Tenía un rato que quería yo hacer este vídeo desde el año pasado que fueron anunciadas las cámaras del sistema Z. En aquel tiempo los rumores eran 50% o 50% de que iban a intentar emular las cámaras de Sony Alpha 7 y Alpha 9 de full frame o que iban a emular las cámaras Alpha 5400, 6300 y es la serie que es con un sensor más pequeño que es APS-C o en formato Nikon se le llaman DX, es un formato más pequeño. Entonces por aquel tiempo tuvimos la posibilidad de tener algo de recursos para optar por dos cámaras y estuvimos esperando el anuncio de Nikon y cuando vimos que la decisión fue full frame pues quedé decepcionado porque comienzan una nueva edición de las cámaras sin espejo después de un gran fracaso de la Nikon One que fue con un sensor de una pulgada que ellos definen una pulgada en el sensor como 14 milímetros, no sé por qué, no estoy seguro por qué pero son 14 milímetros de diámetro transversal y fue un fracaso y luego comienzan a experimentar, a querer competir con sistemas de enfoque nuevos con prácticamente todo nuevo, visor electrónico y la verdad a mí, para mí el visor electrónico hubiera sido la maravilla, la mejor maravilla tecnológica en el desarrollo de las cámaras por mi problema visual. Por ejemplo, en una situación de demasiada oscuridad a través del visor óptico yo no puedo distinguir algunas cosas por mi falta de vista pero con un visor electrónico que te amplifica y te da la exposición ya dentro del visor hubiera yo podido ver muchas cosas y trabajar más rápido, más eficiente y con mayor productividad pero al meter cámaras de 3 mil dólares y 2 mil, 3 mil 500 o no sé cuánto cuesta la Z7 pues prácticamente mataron esas esperanzas. Ahora está diciendo el director de Nikon es que nosotros estamos escuchando al cliente y el cliente nos está pidiendo una cámara en el sistema Z que sea con un sensor APS-C. No me digas, de verdad acabas de descubrir que que el 90% de la gente que compra Nikon, que compran cámaras DX, que compran APS-C quiere una cámara sin espejo en vez de una full frame pero por andarle haciendo la segunda Sony, querer competir y no dejarte comer el mercado digamos que estuviste en una guerra donde no ganaste y no es posible que ganes porque ya ellos llevan la tercera generación y apenas metiste la actualización para que haya enfoque de seguimiento de ojos por ejemplo, que no se metió en agosto y las primeras cámaras aparecieron en noviembre, diciembre y metiste el enfoque de directo a ojos, de seguimiento de ojos hasta enero, febrero va muy atrasado, es una guerra que es un maratón vaya, lo vas a ganar hasta el final era más fácil experimentar con cámaras APS-C meter una, la más económica o una intermedia parece que ahora hay la intención pero no es demasiado tarde va a llegar ya quizás a mediados de año ya cuando tenemos la generación 7200 de Sony que son cámaras muy buenas y que estuve a punto de comprar y cambiar mi sistema de Nikon a Sony fue una muy mala decisión muy, muy, muy mala decisión o sea, no se trata de competir por el full frame nada más porque es full frame o sea, 35 milímetros se trata de competir por un mercado por un negocio y si tu 90% de las ventas está representado por las cámaras de X o de sensores pequeños ¿para qué te metes primero en lo que vendes menos? ahorita resulta que estás vendiendo menos la Z7 que la Z6 pues si claro, está carísima ¿cómo no la vas a vender menos? entonces esto es un mensaje para todos mis amigos los que manejan Sony, Nikon y para Nikon escuchen escuchen bien fue una regazón haber metido primero mirrorless semiprofesionales en 35 milímetros para luego estar experimentando y a ver si pega y que no nos vayan a ganar las olimpiadas ya vienen creo que en el 2022 tienen que meter la 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 D6 y si no tienen lista la tecnología van a quedar muy mal tienen que tener lista la tecnología no han igualado el autofocus de Sony no han igualado varias cosas que Sony maneja mucho menos la calidad del video y y todavía siguen peleando con 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 actualizaciones de software y cuantas cosas de de las cámaras cuando estaba la oportunidad de vender un chorro de cámaras en diciembre teniendo lista una cámara con un sensor más pequeño que hubiera costado 500 dólares 700 dólares o en términos de pesos 10 mil pesos 15 mil 20 mil pero no sacaron la 3000 la D 3500 que es la la cámara más pequeñita de las DSLR y solamente le agregaron la pantalla touch que tiene la 5600 eso fue lo que hicieron por el mundo del APS-C el sensor pequeño en el 2018 entonces Nikon por favor necesitamos esas cámaras las necesitábamos hace un año necesitábamos los lentes necesitábamos el visor electrónico necesitábamos muchas cosas necesitábamos mejor video se están atrasando y mientras tanto Canon y Sony siguen ganando terreno al ratito serán tercer lugar tercer lugar en ventas de DSLR tercer lugar no se diga de de cámaras sin espejo mirrorless entonces van perdiendo o sea que hay que echarle ganas eso es un comunicado también para todos ustedes que planee comprar alguien me comentó por un dato interesante alguien me comentó que había manera de montar los lentes Nikon en la Sony sí sí hay manera de montar pero hay muchas fallas hay todavía muchos problemas de compatibilidad cámaras que dejan de funcionar lentes que se echan a perder entonces no lo hagan todavía no es seguro hacer una combinación de ese tipo saludos hasta luego hasta luego no lo hagan no lo hagan nada no lo hagan